El mundo nos envidió Como alguna vez dijo Perón, somos nosotros los artífices de manejar la realidad Y lo único que puede hacer un buen peronista es ocuparse de que cada vez nuestros ciudadanos tengan más derechos Y en esa tarea integradora de ampliar los derechos de la sociedad Lo único que tenemos que hacer es abrazarnos con el otro Aquellos que hoy sufren, aquellos que hoy padecen hambre No teman a todos los que creyeron que nosotros podemos ser la alternativa que ponga de pie a la Argentina Vamos a hacerlo otra vez compañeros y compañeras Vamos a volver y una vez más, como tantas veces Vamos a venir a hacernos cargo de los problemas que ellos nos dejan Que el 10 de diciembre nos llegan Alberto y Cristina Axel y Verónica llegan a solidaridad del pueblo argentino A ponerse de pie, a tendernos la mano Vamos a cambiar esta realidad Vamos a poner de pie a la Argentina Vamos a ponernos de pie todos nosotros Vamos a recuperar la dignidad que merecemos tener como país Nos merecemos una Argentina Para todos y para todas Y para todos Una Argentina que incluya a toda la Argentina Vamos a volver Vamos a volver